Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda Y aquí no se ha de demorcerá Ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es la sombra Tu mano derecha Y el sol no fatigará del día Ni la luna de noche Jehová te guardará De todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre Amén 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 Gracias.